Parte de la responsabilidad con la probidad y con la modernización institucional de la cual vinimos a hablar hoy día tiene que ver con todas estas etapas, tiene que ver con la manera en la que llevamos adelante este plan y también tiene que ver con un compromiso de gobierno de cierre de la coordinación sociocultural que se va a hacer efectiva a partir de mañana. Esto implica el desalojo de las oficinas de Palacio, el desalojo de los equipos y de mi persona de la institucionalidad del gobierno, es decir, cumplimos con un plan que guarda relación con que el rol institucionalizado de la primera dama se cierre y importante parte de eso es el cierre de la coordinación misma. Esto es una conclusión y es producto del trabajo que hemos hecho en estas etapas que nos ha llevado a poder decir esto ahora, que nos ha llevado responsablemente a poder cerrar un espacio en presidencia que hasta ahora sí cumplía funciones importantes, pero que la importancia de esas funciones pueda ser derivada, requerida de este trabajo previo que hoy día les vinimos a relatar. Es parte de una convicción también republicana el que las instituciones, para que sean un mejor instrumento para el pueblo, tienen que ser revisadas y actualizadas en el tiempo. Y la reiteración de la designación de personas que están en esta posición como yo, producto de su relación afectiva, es en realidad una excepcionalidad en toda la estructura del Estado. Y de eso nos queremos hacer responsables, con eso nos comprometimos al inicio de este gobierno y con eso cumplimos hoy, con la salida mía, con el cierre de la coordinación sociocultural y poniéndonos por supuesto a disposición de todas las preguntas que después hayan. Pero quisiera remarcar el que este gobierno contribuya a la modernización institucional tiene que ver con dejar a un Estado más liviano y funcional a las necesidades contemporáneas y que para eso el compromiso con una modernización institucional, el compromiso con la prioridad, el compromiso con la profesionalización, en este caso también requería un compromiso desde una mirada feminista de poder habitar un espacio con todo el respeto que merece y la valoración que merece las personas y los proyectos y los propósitos de quienes iniciaron los proyectos de las fundaciones, revisarlas, consultarlas, ¿cierto? Entender que cuando se tomaron esas decisiones también, en muchos casos, las mujeres tenían quizás solo ese espacio en la política institucional para luego darles continuidad, pero en espacios que en la actualidad cuentan con las capacidades de tomarlas. Por eso es que con toda la tranquilidad y la alegría de poder cerrar este año con estos cumplimientos, anunciamos el cierre y agradecemos a todas las directoras y directores ejecutivos por su incansable compromiso, no solamente con la misión interna de mejorar, de elevar estándares, sino que también por la flexibilidad de hacerse parte de estas reflexiones y estas conclusiones que guardan relación con grandes modificaciones que han tenido que llevar adelante con las trabajadoras y trabajadoras que, por cierto, nos han entregado un apoyo absolutamente rotundo que me tiene muy tranquila a todos nosotros, porque ven la valoración de su trabajo y en eso es que se ve reflejado este compromiso de modernización institucional, que se ve reflejado en su reconocimiento de su profesionalismo, que se ve reflejado en que entendemos cuál es su trabajo y que reedita y que cumple con un rol público. Y eso yo creo que es finalmente con lo que se puede entregar esta gestión. Así que les agradezco muchísimo por estar aquí y por todo el trabajo que han realizado y le doy la palabra a la directora ejecutiva de INTEGRA. Agradecemos a la coordinadora sociocultural.